Está en la A, E, I. Imagínese que aquí en el Valle del Patía todo esto era una laguna grande, grande, grande. Estaba llena de peces. Y encima volaban unos pájaros todos bonitos, de muchos colores. Mi reina, ¿quién me la trajo? Nadie. Yo me vine sola. ¿Cómo así que sola? Es que yo quería verla. Yo la extraño mucho. Se llama Julio Aposta, es el sobrino del entrenador y, pues, hay quien lo mejor, que yo creo que yo también le gusto a él. Yo tengo un novio. Fue la mejor amiga que yo tenía. La única a la que yo le cuento todo lo mío. Mi hija. Señora. ¿Usted nos quiere decir algo? ¿Y usted por qué sabe? Será porque soy su mamá y la conozco mejor que nadie. Pero dígale a usted. Bueno, suegros. Lo que pasa es que... Yuri y yo nos vamos a casar. ¿Qué? Sí, señora. ¿Sí lo han pensado bien? ¿Se han reflexionado? Ve, ve, como este es tan rápido, eso fue mínimo que la tenés preñada. ¿Estás embarazada? Deja de estar hablando pendejadas. Ponele filtros a esa lengua que si yo estuviera embarazada, hace rato que lo hubiera dicho. Y sí, mamá. Ya lo pensamos bien. Estamos enamorados y nos queremos casar. Ahora sí se me dañó el almuerzo. Chapa, cabrón. Que yo ya estoy en crecimiento. Bueno, mi hija. ¿Y en qué iglesia se van a casar? Bueno, lo que pasa es que esa es otra cosa que yo quería contarles. Ajá. Nosotros no nos vamos a casar por la iglesia y no por lo civil. ¿Qué? Ay, qué gracioso. Mami, pero no me ponga así. ¿Cómo quiere que me ponga, mija? Se va a ir a rejuntar con ese novio que tiene. No, señora, yo no me voy a rejuntar. Yo me voy a casar, que es diferente. Pero no por la iglesia. Eso no es lo mismo y usted sabe, mija. Mami. Mija. Señora. ¿Usted nos quiere decir algo? ¿Y usted por qué sabe? Será porque soy su mamá y la conozco mejor que nadie. Pero dígale a usted. Bueno, suegros. Lo que pasa es que Yuri y yo nos vamos a casar. ¿Qué? Sí, señora. ¿Sí lo han pensado bien? ¿Se han reflexionado? Ve, 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 como este es tan rápido, eso fue mínimo que la tenés preñada. ¿Estás embarazada? Deja de estar hablando pendejadas. Ponele filtros a esa lengua que si yo estuviera embarazada hace rato que lo hubiera dicho. Y sí, mamá. Ya lo pensamos bien. Estamos enamorados y nos queremos casar. Ahora sí se me dañó el almuerzo. Chapa, que yo dije que estoy en crecimiento. Bueno, mija. ¿Y en qué iglesia se van a casar? Bueno, lo que pasa es que esa es otra cosa que yo quería contarle. Ajá. Nosotros no nos vamos a casar por la iglesia y no por lo civil. ¿Qué? Ay, pares santo. Mami, pero no me ponga así. ¿Cómo quiere que me ponga, mija? Se va a ir a rejuntar con ese novio que tiene. No, señora, yo no me voy a rejuntar. Yo me voy a casar, que es diferente. Pero no por la iglesia. Eso no es lo mismo y usted sabe, mija. Mami. Yo sé que ese muchacho de pronto la querrá mucho. Pero es que un matrimonio sin la bendición del señor, eso no lo lleva uno para ninguna parte. Además, me extraña tanto usted que planifica también sus cosas. Se ponga a apurarse para el matrimonio que es tan importante, mija. Ay, Diosito, ayúdame. Mamá, venga, yo le digo una cosa. Mire, yo me voy a casar con Ariel porque yo estoy enamorada y estoy segura de que él es el hombre que quiero para el resto de mi vida, ¿sí? Sí. Y si yo estoy feliz, pues yo también quiero que usted esté feliz por mí. ¿Será que lo podemos hacer? Pues si usted es feliz, mamita, ¿qué quiere que le diga? Bueno. ¿Acepta usted a esta mujer para que sea su esposa y unirse en matrimonio para amarla, honrarla, consolarla, cuidarla en salud, en enfermedad, serle fiel por el tiempo que duren sus vidas? Estaría loco si digo que no, pues. Acepto. ¿Acepta usted a este hombre para que sea su esposo y unirse en matrimonio para amarlo, honrarlo, cuidarlo, consolarlo, en salud, en enfermedad, serle fiel durante el tiempo que duren sus vidas? Sí, acepto. Entonces procedemos a firmar. Acá. ¿Qué? Mire. ¿Qué? ¿Quién es esa mujer que anda con Norbella? Yo la conozco. ¿Y por qué está embarazada? El por qué es fácil saberlo, Marina. Es lo que nos interesa saber de quién es ese muchacho. ¿No será quién? ¡Santa Bárbara bendita! Por favor, colóquese en los anillos. Y por el poder que me confiere la ley, yo los declaro marido y mujer. ¿Sí? Puede besar a la novia. Yo no sabía que Norbella tenía novia. Sí, sí, señora. Hace como diez meses. Ve. Y ese muchachito sí es del hijo mío. A ver, papá, respétame, Lisa. Ella es una mujer miseria, pues claro que es hijo mío. ¿Y entonces? ¿Vas a hablar? ¿Y por qué no lo habías dicho antes? Porque estábamos esperando a que las cosas se dieran, que la relación cuajara. Ya veo, cuajó, pero bien cuajadita. Qué ver, mensajón, ustedes. Yo no quería que se dieran cuenta de esta manera. Todo esto es culpa mía. Es mi culpa. Yo no sé lo que estoy pagando, pero todo esto es culpa mía. Vos no has hecho nada mal, Marina. No, esto es culpa de Norbella, mía. ¿Ah, sí? Mire, su hermana se casó hoy, pero no por la iglesia. Y usted la embaraza y no se casa ni por la iglesia, ni por lo civil. No, mijito. ¡Norbella! Gracias. Gracias por tirarte justo el día de mi matrimonio. Es que hasta las ganas de ir a almorzar se me quitaron. Ay, Yuli, yo tengo una vergüenza con vos, de verdad. Tengo una vergüenza. Vos sí sabes lo que es vergüenza, Norbella. ¿Y vos alguna vez en tu vida has sentido eso? Y usted, niña, mire, qué pena con usted y no se lo vaya a tomar como algo personal, pero este no era ni el día, ni el lugar, ni el momento para tirar semejante bomba. No. 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 No.